Hola chicos, miércoles 10 de marzo del 2021, soy la maestra Sue y vamos a iniciar nuestra clase súper divertida el día de hoy, les va a encantar. Algunos ya empezaron a juntar el material, ya me habían dicho desde la otra clase. Vamos a hacer el experimento que viene en su libro de Ciencias Naturales, página 91. En esa página les pide varios materiales, agua, cuatro envases, pueden ser botellas o pueden ser vasitos también. Pero si necesitamos hacer una botella para el decantador. Arena, aceite comestible del 1, 2 y 3, nutrióleo del que tengan. Semillas de frijol o puede ser café o cualquier otra semillitas que sean parecidas del mismo tamañito. Clips, de los que se usan para juntar hojas, tierrita, imanes o un imán grande si tienen. Un embudo, lo pueden hacer con papel. Papel filtro, el papel filtro es también conocido como papel de arroz, es uno delgadito. Si no lo tienen pueden sustituirlo por tela, tela delgadita que tengan por ahí y una cucharada de sal. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a llenar con agua sus envases hasta la mitad, ya sean las botellas o los vasitos de agua. A uno le van a agregar el aceite, al otro arena, al otro frijol o cualquier material de ese tamaño, al otro clips y al otro tierra. Al último le van a añadir sal. Después de que hayan hecho eso, van a contestar estas preguntas que vienen aquí. Aquí dice, describe cada una de las mezclas y observa en dónde se quedaron las sustancias que agregaron en el agua. ¿Flotan? Pueden ponerle agua y aceite. ¿Flota el aceite? Pues sí, al final sí, sí flota. Se hunde, se disolvió, porque después de que le pongan el material, pues lo huyen para ver si se disuelve. Entonces, dependiendo de eso, vamos a utilizar los métodos que ya hemos analizado y que dibujaron en la clase anterior. Y para separar las mezclas. Y vamos a contestar un cuadrito. Bueno, entonces, ahí en el agua y el aceite, en su vasito o en su botella, lo ponen y lo revuelven bien o lo agitan si es una botella. Se va a entremezclar, pero al final, si lo dejan estático, el aceite siempre sube. Por eso dice un dicho, somos como el agua y el aceite. No se pueden fusionar, no se pueden mezclar, se separan ellos solos al final. Y lo que van a hacer es quitarle el aceite al agua. En eso consiste el experimento. ¿Cómo lo pueden hacer? Pues por medio de lo que tenemos en la imagen. A una botella, a la tapa le hacen un agujerito y con un popotito de esos, de los de juguito y chiquito, le van sacando el agua hasta que quede el aceite nada más. Además, lo intentan hacer de tal manera que nada más quede lo que es el aceite. Está súper fácil ese experimento y súper divertido. Entonces, el siguiente que vamos a hacer el siguiente experimento es el del agua y la arena. Váyanse fijando cómo se llama cada uno en los dibujitos que teníamos o que tenemos o que hicimos. El segundo, la agua y la arena. ¿Qué necesitamos? Pues la agua, le echan a la agua la arena y la revuelven. También, checan si se disuelve, si no se disuelve. Ya que esté bien revuelta, ya sea en su vasito o en su botella, lo separan con un papel de arroz o su papel filtro. Si no tienen su papel filtro, se usa mucho en las cafeteras de más antes o cafeteras todavía de granos de café. Lo pueden sustituir por una tela delgadita, la más delgadita que encuentren. Entonces, ya hacen un tipo embudo o se lo ponen en la boca de la botella. En la boca de la botella le ponen la tela o el filtro y se lo pueden poner con una liguita, pero traten de que quede huequito para que no se les haga tiradera, que lo más probable es que sí. Pero lo hacen al pasito. Por eso les pide como tipo embudo, para evitar que se tire o que se derrame. Deben de buscarse un envase de buen tamaño. Y lo separan y se fijan cómo se llama ese método. Y el último es el del agua, el frijol, el clip y la tierra. Bueno, la tierra es la que mencionamos hace unos minutos. Ahí si checan, lo hizo con una tela. En la imagen está con una tela. Y lo separó, lo dejó un huequito para que no se le derramara, porque si lo dejan al ras, al estarle vacío, se les va a derramar. Para lo que son el frijol o los granitos de arroz o de café, de lo que encuentran, pueden usar una coladera. Más o menos sustituye lo que nos piden. Usan la coladera, lo vacían y pues lo separan del agua. Antes lo mezclan, obviamente. Y el último de los clips consiste, pueden usar cualquiera de estos métodos para hacerlo. Pero el libro sugiere que lo hagan por medio de la imantación. Ponen los clips en el agua y con el imán los intentan sacar. Incluso pueden amarrar el imán en un hilito y juegan a sacarlo. Nada más que tiene que estar grande para que pese. O por la orillita del vaso. Esa estrategia de ustedes es lo que pueden buscar. Los pueden separar de la otra manera, pero como es metal, quieren que lo hagan con un clip. Todos estos experimentos, si pueden, me mandan fotos cuando lo estén haciendo o me mandan video para yo anotarlo aquí. Recuerden que ya esta semana es la última de las calificaciones. El viernes se sacan las calificaciones. ¡Qué emoción! Y hasta la otra semana se suben al sistema, obviamente. Así que las calificaciones no se las vamos a dar aún. Pero motívenme para subirles calificación, incrementarles, ponerles... Me encanta ponerles 10. Todo depende de ustedes. La otra que les dijo en el libro, de agua con sal. Es súper fácil separarlo y súper divertido, pero necesitan la ayuda de un adulto. Ahí van a mezclar la sal en el agua. La mueven mucho, mucho, mucho para que se intente disolver. Y para separarla la vamos a meter a una ollita que tengan ustedes, un pocillito. Y le echan la mezcla, la sal y el agua. Y le prenden a la estufa o a la parrillita, donde tengan ahí, que genere calor. Y tienen que esperar hasta que hierva 100 grados centígrados, o sea que empiece a hervir. Y que se vaya resecando el agua hasta que queden nada más los granitos de sal. Cuiden que no se les vaya a quemar la ollita, porque luego su mamá va a andar por ahí enojada conmigo. Por eso les digo que con ayuda de un adulto. No quiero que se vayan a quemar, ni que vaya a ocurrir un accidente. Porque a mí me ha pasado y era bien guerrosa también. Y luego uno está haciendo esos experimentos. Una jugada o si están con un compañero, que ya los conozco, que se juntan de dos o de tres. Y tiren el pocillo y les caiga en la piel y se me queman. ¿Y a cuánto me va a salir el experimento? No. Háganlo con la ayuda de un adulto, por favor. Que esté presente y ustedes respeten y mantengan su distancia, así como la sana distancia, igual. Entonces, esa es la página. Ahí están los materiales, por si no me entendieron. Ahí están imágenes, lo que necesitamos. La cucharita es para mover las mezclas y no lo hacen en una botella. Las indicaciones, ahí están también. Vamos a llenar el cuadro que viene ahí. Van a poner también a contestar si obtuvieron buenos resultados en todos los casos. Si necesitaron algún otro elemento para obtener mejores resultados, por ejemplo, el del imán. Puede que, depende de su imán qué tan potente sea, así van a obtener su resultado. Van a poner cuáles, qué métodos anteriores son los que más se usan en el hogar, en la cocina. Todos hemos visto a su mamá que usa la coladera. O si hacen café, pues el filtro del café. En qué otras cosas ven que use esto su mamá. Ahí anótenlo, o ustedes mismos si ya cocinan. El consomé industrial son una mezcla de sal, harina, soya, grasas animales y vegetales. Y un conservador de alimentos, por lo que requerimos ser disueltos en agua para su consumo. Se disuelve en agua, muy caliente. Entonces aquí vamos a ver que hay sustancias que sí se disuelven, pero se pueden separar, como es el caso de la sal. Ya ven que a la sal se le echa la comida y todo. Ahí está el cuadro, más o menos lo contesté. Si ustedes piensan que es alguna otra, pues por ahí me le ponen. El agua y el aceite los separamos con el método de decantación. Necesitamos un decantador que es la botella con el copotito medio doblado para que poco a poquito ustedes vayan controlando que salga el agua. Porque si lo dejan sin doblar, se va a salir todo el aceite y el agua. Es poco a poquito y al voltearlo tienen que esperar a que se suba el aceite. Todo con calma y amor. Ahí en nuestro resultado no le puse nada, lo van a contestar ustedes. Logrado, no pude separarlo, fallé. No sé, ustedes anoten ahí la respuesta que consideren correcta. Agua y arena es el método de filtración. Que es con la tela de papel arroz o con el papel que se usa para destilar lo que es el café. O para un pedacito de tela, telgadito. Esa es la filtración. ¿Qué necesitamos? Un filtro. Nos puede servir del filtro lo que ya les comenté. Agua, frijol, clips y tierra. Pues por medio de la filtración usamos una coladera porque son grandes lo que es el frijol. O pueden usar la filtración también con el filtro. En este caso es filtración pero usamos un colador. Y la imantación con el imán. Cualquiera de las dos es correcta. Y la agua con sal para separarlo usamos la evaporación. ¿Qué necesitamos? Recipiente y fuego. ¿Por qué? Porque la sal si ya está disuelta es más difícil separarla. Por eso necesitamos un método más científico. Me mandan sus videos, imágenes y el diario de Aprende en Casa y la foto de su libro. Geografía que es la industria manufacturera. Ya me la contestaron. Es una actividad económica del sector secundario que se encarga de transformar una amplia gama de materias primas en artículos destinados al consumo. Y el siguiente preguntómetro es, menciona algunos conflictos sociales que se originan como consecuencia de la sobrepoblación en las ciudades. Búsquenla en su libro de historia. Me mandan la respuesta de su preguntómetro. Ya saben que cuentan preguntómetro, que me lo contesten. Lo anoto aquí en mi lista. Para el momento de las calificaciones obtengan 10. ¿Por qué? Porque se puede. Estamos a distancia y depende del trabajo que ustedes me manden de las videollamadas. Si es en tiempo y forma, si está bien, si está mal y lo corrigen, si es en el diario de Aprende en Casa. Pueden obtener un hermoso y maravilloso 10, chicos. Así que échenle ganas. Les agradezco muchísimo. Ya saben que los quiero mucho. Estamos en contacto y los veo en el video de mañana jueves, el último. ¡Qué emoción! ¡Los quiero! Bye.